¿Por qué no quieres quererme? Amor del alma, si yo lo que hago es quererte ¡Ey, ey, ey! ¡Máteme, guayaba! ¡Y ya que el amor no pudo! ¡Para esos ingratos! ¿Por qué no quieres quererme? ¡Prenda de mi alma, si yo lo que hago es quererte! ¿O es que quieres que me enferme? ¡De tanto no poder verte! ¿Por qué no quieres quererme? ¡Prenda de mi alma, si yo lo que hago es quererte! ¡Prenda de mi alma, si yo lo que hago es quererte! ¿Por qué no quieres quererme? De tanto no poder verte Pues que quieres que me enferme De tanto no poder verte De tanto no poder verte Y hasta cuando esté suplicio Ya debería condalerte de mi triste corazón Que ya no aguanta más angustia por tenerte Más angustia por tenerte Solo falta que decidas conmigo Comprometerte y así vivir siempre unidos Y bendecidos por Dios en la vida y la suerte Si usted todavía tiene ese hombre al lado Que la desprecia Que es ingrato por más amor que usted le dé Tranquila mi reina Que algún día va a abrir los ojos y se va a ir de ahí Con la frente en alto Rogándole a ese hombre pero él a usted Y usted ya Ya no fue mi amor, ya no fue Cuando tú quieras quererme Amor del alma no haré más que consentirte Noche y día podrás tenerme Solo esperada en cumplir Cuando tú quieras quererme Prenda de mi alma no haré más que consentirte Noche y día podrás tenerme Solo esperada en cumplir Noche y día podrás tenerme Solo esperada en cumplir Solo esperada en cumplirte Y te juro que de este amor Jamás podrás aburrirte Te mantendré complacido Y consentido Sin tiempo de arrepentirte Sin tiempo de arrepentirte Y en esos anocheceres Me entregaría a divertirte Con mi amor y mis canciones Sin más opciones Que entre mis brazos Repetirte Altyazı M.K.